Hello, hello, huevos días, huevos días, porque todos los buenos días comienzan con huevos. Mi mamá me está preparando huevos esta mañana. Estoy aquí, no, junto con mi mamá, estamos nosotros cuidando el gatito. Ok, ahí está, ok. Ok, ¿se acuerdan ustedes que yo lo cuido? Ok. Está fabuloso. Somos muy amigos nosotros, ok. Somos súper amigos. Somos súper, súper amigos. Y aquí estoy, mi mamá no se, no se fue para Chicago porque llegamos al aeropuerto y le ofrecieron un cupón de 200 dólares, ok. No, le ofrecieron un cupón de 200 dólares a mi, a mi mamá para agarrar otro vuelo. Entonces, se va a ir hasta el domingo. Estoy súper feliz. Y tanto que estaba yo pidiendo a Dios que no se fuera ella. Dios es tan grande. Así que estamos disfrutando nosotros el tiempo juntos. ¡Hochpovich en Hai! Ahí está. ¡Halo! Salúdenla, salúdenla, no sean gachos. Saluden al gatito. Ok. ¡Helo, hello! ¿Y cómo están todos? Saluden, saluden. ¿Cómo están? ¿Están teniendo los buenos días ustedes? Ok. ¿Saben que San Francisco de Asís estaba predicando y la gente no le quiso poner atención? Entonces, él dijo a la fregada con todos ustedes y se fue a predicar a los animales. Por eso yo lo quiero tanto. Miren. Somos muy amigos, muy amigos, muy amigos, nosotros, muy amigos. Es muy bueno, muy bueno. Lo quiero mucho. Siempre le doy su besito. Bien. Así como le tengo mucho cariño a él, tengo mucho cariño para todos ustedes. Mañana tengo misa de sanación, 15 de julio, a las 6 de la tarde, para que vengan todos. Voy a estar ungiendo a todos con el aceite del buen samaritano. Mañana, 15 de julio, viernes y el sábado, 16 de julio, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, para que vengan todos. ¿Ok? Ok. Para que vengan todos. Voy a estar ungiendo a todos con el aceite del buen samaritano. Y también puedan conocer a mi madre. ¿Ok? Ahí está. ¿No? Puedan conocerla. Ustedes. ¿Ok? ¿No? Ya ven, Dios es bueno. Bueno, a muchos de ustedes no tenían la oportunidad de conocerla este fin de semana que pasó. Entonces, vengan este fin de semana. Va a estar. Dios es grande. Le pasó mucha sanación a ella en la misa de sanación el sábado pasado. Mi mamá nunca, nunca estaba conforme con eso que soy sacerdote. Siempre me decía, salte del sacerdocio. Yo no te quiero como sacerdote. Sacerdote, mira cómo te abusan, cómo te tratan. Salte de esa vida. Y este sábado que pasó en la misa de sanación, Dios la liberó. Le dio la sanación de su corazón. Empezó a llorar mi mamá. Y yo también lloré mucho. ¿No vieron ustedes? Porque mi mamá me dijo, viendo a todos ustedes cómo vienen. No. Qué bien que eres un sacerdote, mijo, me dijo mi mamá. Dios le liberó su corazón. Dios le dio su sanación a mi madre. Y también lo mismo les pueda suceder a ustedes. No, vengan, vengan todos. Mañana. Diez y quince de julio, viernes a las seis de la tarde. Y el sábado dieciséis de julio a las tres de la tarde y a las seis de la tarde. El sábado dos misas de sanación. Tres de la tarde y seis de la tarde. Para que vengan todos ustedes. Voy a estar ungiendo a todos con el aceite del buen samaritano. Bendecido, exorcizado. Ok. No, yo lo amo mucho a él. Lo quiero mucho, como a ustedes. Besos para todos. ¿Quieren ver cómo mi mamá está preparando los huevos? Si quieren ver eso, tienen que compartir el video. Ok. Yo estoy viendo cuánta gente ha compartido. Muchos de ustedes están conectados, pero no han compartido. No sean gachos. Llegando y compartiendo. Llegando y comentando. Los que quieren ver cómo mi mamá me prepara los huevos, tienen que compartir. Porque todos los buenos días comienzan con huevos. Cuando yo estaba en el seminario, nos daban huevos en la mañana con papas. En la tarde para el almuerzo. Huevos con frijoles. Y para la cena, a huevo huevos. Porque no me faltan. Y hasta hoy en día no me faltan los huevos. Y a ustedes les faltan los huevos o no. Tienen que tenerlos. Mira, mi madre está preparando. Comenten si quieren verla preparando el desayuno con huevos. Comenten, comenten. Llegando y comentando. Aquí está. Ok. ¿Puedo empezar? Ajá. No, ¿cómo vas a hacer? Daes más, ¿verdad? Mi mamá cocina con mantequilla. Huevos. Ok. Tiene la mantequilla. No el aceite. Ok. No el aceite, sino mantequilla. Ok. Aquí está la mantequilla derritándose. ¿Cómo se dice? Derritándose o dir... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Ayúdenme, pues. Ok. No move. No me voy a esperar. No me voy a esperar. No se desgrane. El maso se rostope. Tienes que esperar hasta que se te derrite. No. Ok. ¿Quién quiere ver los huevos? Miren. No se está... ¿Cómo se dice? ¿Diritando o di...? ¿Cómo se dice? ¿Ah? No, move. Opowiadá. ¿Vo a la pola se lleva mucho huevos? No, mucho. No, normal. No, pues, decimos. ¿Tienes que... En inglés. En inglés. Que gastes su inglés mi madre. Que les diga que si comemos huevos en Polonia. No, move. I live three years in America and I don't remember how many eggs the Polish people eating. You know? Ya ven, se está molestando conmigo. Porque yo le dije, diles que si comemos huevos en Polonia. Y ella dice, yo ya llevo mucho tiempo en Estados Unidos, viviendo en Chicago. Y tú quieres que yo les diga que es lo que los polacos están comiendo ahorita en Polonia. No, mi madre se molesta mucho conmigo. Me ha desgreñado mucho. No, dios que le dijiste mucho. No. Yo le dije que hace... Para qué. No, que yo no le comunico qué es lo que vamos a hacer. Ok, y ya. Ale tú no lo debes dar a este rostro. ¿Por qué? No, solo a la persona. Le estoy diciendo que para qué lo ponen en el sartén, que yo no hago esto. No, 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 no. No. Y a ver, me dicen, no, tú callas. Es un jajón de salón. Ok. No, 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 no. Le dije que ponlo en el otro... No, ok. Ahí lo está haciendo así. Sal y sal. Ya no le puedo decir nada. We have a room only for four. No, que va a ser cuatro huevos. Si me hice el rostro, ¿ahogén? Ok. Y así. ¿Aguien me da el sol y? Da el. Le dije, ¿y no le vas a poner sal? Me dice, espérate. Sal y pimienta. Yes. Ok. ¿Tú es sol? Tak. Esta es la sal. No mucho. No mucho. Y en el rúpe también. Y pimienta. ¿Tú ya que sí me lligó el pecho? No hay nada. No, tú también le das. Y también le doy. No, tú también le doy. No, tú qué? Oh, pimienta. Ok. Llegando y compartiendo los huevos de mi madre. Ok. Les estoy compartiendo yo los huevos de mi mamá. Ok. A todos ustedes, mis queridos amantes del arte culinario, bienvenidos a la cocina del padre A y de su madre. Ok. Y aquí estoy compartiendo yo los huevos de mi mamá. O sea, de los que está cocinando. Ok. Lo estoy diciendo bien. Ayúdenme, pues. No están comentando nada. Ustedes. Ok. Miren, tiene su espátula. Me va a dar. No, necesito cuidarme con lo que voy a decir. Ok. Ahorita yo las voy a golpear, porque mi mamá no es buena para golpear. Yo soy más mejor. Yo soy un tremendo cocinero. Ni tienen idea ustedes. Porque la manzana no cae lejos del árbol. Ok. No, no, no. ¿Ves? Cuando ya coge este teléfono, no se ve en el rincón. ¿Ya vien? No, ya llevamos tanto tiempo juntos. Ok. Ella puso mucha mantequilla. Yo no he hecho tanta, pero no le puedo decir nada. Estoy golpeando los huevos. Ok. Ok. No hay teraz ida. Idź weź talerz y zaraz zestaw dwa. Ya. Ok. Voy a agarrar. No tan agrywaj te jajka. Jajka nagrywaj, mamá. Jajka. No. Voy a agarrarme los huevos. Vej, va. Dos. Albo tres. Una, ya, ya, va. Dos para mí. Ok. A mí me gusta así. Ok. Y estos van a ser para ella. Usa mucha mantequilla. Tera. Yo no uso tanta mantequilla, pero no le puedo decir nada. Ok. Para la próxima les voy a preparar yo a ustedes, no, les voy a preparar yo huevos a ustedes, ok? Yo. No. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Przecież ja už nakryłam to stołu. No, tam nic. Tu už na ten zjesz. To już będzie. Ok. I chleb? Tak. Chleb trzeba dać do tego. Do piekaczy. No, a nie chcesz tu z tym? Nie. Le digo que si quiere, no, pan. Tenemos dos panes integrales, ok? La cola del pan, ok? Tenemos la cola, nosotros. Powiedz, bo więcej nie mamy. No, porque no tenemos más. Por eso solo dos, ok? De lo que hay, ok? I hay para que se... How do you say toast? Para que se toste. Toste, toste, para que se dore. Se dore el pan, ok? No, ok. Aquí está mi mamá, ok? No, uso mucha mantequilla. Yo no uso tanta, ok? Yo no uso tanta mantequilla. Ella le echa mucho, ok? No, ok? Bienvenidos todos ustedes a la cocina del Padre Ahama. A todos ustedes, amantes del arte culinario. Bienvenidos todos. No, les estoy compartiendo yo los huevos de mi mamá. Para todos ustedes. Porque todos los buenos días comienzan con huevos. ¿Y ustedes comienzan sus días con huevos? Huevos días. Huevos días para todos ustedes. Huevos días, ok? No, saludos, saludos. Acuérdense, no, mi mamá está aquí todo el fin de semana para que la vengan a saludar. Puedes, żeby ya cały weekend na nich chekała. Żeby przyszli do kościoła a hacer postnoche. I'm still here, I'm waiting at the church Saturday and Sunday and I want to say hello, hello for everyone. No, que los está esperando todo el fin de semana. Jutro, tres, pollo, Josh. Jutro, tomorrow, too. Tomorrow, viernes. Tomorrow. Viernes. Viernes, too. No, viernes a las seis de la tarde. Viernes a las seis. Seis de la tarde. Sábado. Sábado. No, a las tres. A las tres. Y a las seis. Y a las seis. De la tarde. De la tarde. Vengan todos. Vengan, vengan todos. No sean gachos. No sean gachos. Y el domingo. El domingo. También. También. Vengan todos. Vengan todos. No, los espero. Los espero. No, con muchos huevos. Con muchos huevos. ¡Oh, bravo! ¡Quítate mis peñes! Le estoy enseñando español. Lo único es que no sabe lo que está diciendo. Ahí tiene el pan. Ok. 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 Mi mamá va a estar orando ahorita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por lo que tenemos para el almacenamiento hoy. Y gracias, Dios. Yo todavía quedo con mi hijo. Y todavía tengo un almacenamiento con él. Gracias. Lo que le está agradeciendo a Dios. Porque se quedó aquí en Las Vegas. Y que puede ella comer un desayuno junto.